En susurros digo amor Amor querido y veo tu sonrisa frente a mí Y al besar tus labios de coral bendigo a Dios tener tu amor divino El azul del cielo en tus ojos refleja la pureza de tu corazón Y al dormir en tus sueños dirás bendigo a Dios tener tu amor divino Mis pensamientos y mi cariño ¿Dónde vas? Los verás, los tendrás, amor siempre contigo ¿Dónde vas? Los verás, los tendrás, amor siempre contigo El azul del cielo en tus ojos Mis ojos reflejan la pureza de tu corazón Y al dormir en tus sueños dirás bendigo a Dios tener tu amor divino Mis pensamientos y mi cariño ¿Dónde vas? Los verás, los tendrás, amor siempre contigo ¿Dónde vas? Los verás, los tendrás, amor siempre contigo ¿Dónde vas? Los verás, los tendrás, amor siempre contigo ¿Dónde vas? Los verás, los tendrás, amor siempre contigo ¿Dónde vas? Los tendrás, amor siempre contigo ¿Dónde vas? Los tendrás, amor siempre contigo